Música Accediendo a la lista más completa de música Bienvenidos Damas y caballeros Damas y caballeros Caballeros Estamos iniciando Estamos iniciando Esta experiencia musical Prepárate para escuchar La más completa creación de música cristiana Ha llegado el momento que estabas esperando Ellos están aquí De norte a sur De frontera a frontera Su trayectoria ya es una leyenda Derribando las fronteras con su música No hay muro que los detenga Para cantarle a Dios Agrupación Génesis La creación presenta Su primera producción discográfica Música 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 Porque mi corazón es tuyo señor Génesis La creación Tomaremos el control total de tu percepción auditiva Dominaremos tus impulsos Con el poder del Espíritu Santo Luces Luces Graves Medios Agudos Todo está preparado Para iniciar con la fiesta Dominando El pueblo de Dios Dejando en claro Que Jesús se merece Toda honra y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Dejando en el gobierno de Dios Dejando en claro Pues de Matín Ahí estamos Ahí está Te vamos a contar Y no En el de El 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 Junt El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!